Horóscopo de Tauro para hoy, viernes, 5 de mayo de 2023. Vas a necesitar mucha mano izquierda con tus jefes, pero tienes recursos, Tauro. Tienes una actitud muy positiva ante la vida que te beneficiará en todo. Procura no discutir en el trabajo, la diplomacia te ayudará mucho más. Te esperan novedades en el nivel laboral, también en el amor, y serán positivas. Una persona mayor de tu familia te necesitará más que nunca, atiéndela. Podrías pasar muy buenos momentos en compañía de los niños de la familia. No prestes atención a comentarios sobre un amigo que no son ciertos. En la salud, te sientes un poco inestable y con nervios, pero se te pasará, ten calma. No te dejes llevar por los altibajos de ánimo, pronto te sentirás mejor. Vas a estar cada vez mejor, con más energía y vitalidad, disfrutarás el día. Vas a tener un día más relajado por delante para descansar y pasarlo bien. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.